Música Muy buenas detalles indas señoritas, hola venga y bienvenidos a mi canal Estamos aquí otra vez en Sub0 en modo dominación Pero esa vez con clase ingenio y usando la mira de punto rojo Ya que vi que fue también con la FI-103 Oh my god Y justo empezamos aquí Recién Perfecto Pero eso, comeroslo por favor Vamos a recargar, lo estamos liando, esto no es para snipear Esto es para dar matraca Ah si, para dar matraca, hombre Están aquí, están aquí No, aún no Bueno, aquí esta mina sabemos que se la suelen comer casi siempre Perfecto, doble Uy, ni siquiera lo vi Qué manera de regalarme una baja Y otra que me regala Uy, estamos un fire, nigga A ver, a ver, otro más que me la regale, venga Acelto regalos de bajas Luego pasos a mi derecha Bueno, tiros Uff Cuánta acción hay aquí Vale, ven por aquí Me ha sacado mi compañero ¿Dónde está? Dios mío, es un fantasma ¿Ase pago? ¿Qué ha pasado? Ay Coño, este se ha liado Madre mía, estamos tan ya Uff Anda, por ahí se podía subir Mira tú, qué bien A ver Uff Nice, ca Ole Por fin coincidimos Qué bueno, qué bueno Espera, está en mi equipo Está en mi equipo Ay, está en el otro Me cachis No pasa nada No pasa nada porque en los siguientes estaremos juntos Fijo, fijo Porque Porque le invitaré O me invitaré a él Y entonces tenemos como Solicitud de compis Y entonces nos mete juntos Da igual ya sabes cómo funciona esto Ole, ole, qué guay Madre mía Que no ha entrado nadie aún Pues nada Esa partida está un pelín ganada, digamos Uy, por bocas Espera, que te la dejo para siempre No te preocupes Si te has quedado con ganas de más Recargo, recargo Uy Madre mía Y nadie se ha comido la mina Ah, no Es cierto, me la han petado No pasa nada No pasa nada Aquí va con la granada Lo que hace una cosa lo hace la otra A ver, a ver No No me rompas la racha Hijo mío Bueno Hostia, hay un sniper ahí No Está ahí Madre mía Qué locura Qué locura Bueno, bueno Igualmente es una partida Que está ya muy Uff Granada A nivel regalado ya De momento Aviones a nivel por ahí Sí, sí Yo quiero ir a por él Ah, no No, no Tengo que salir aquí Tengo que salir aquí Antes de que acabe la partida ¿No? Madre mía Venga ya Champiñón A ver Madre mía ¿Qué ha pasado? ¡Undo! ¿A quién le he dado? Madre mía Es que ahí es en plan A saco A saco Lo que hubiese ¿Qué ha pasado? Está en medio Poetazo mío Está en medio Poetazo mío ¿No? ¡Ihhh! Buena, buena, buena ¡Ay! Madre mía Qué partidote Pero Qué manía de arrasar Madre mía De equipo ¿Quién está primero? El Lex este Qué manía de repartir El tío ¡Uf! Y los dos Madre mía Los cuatro de Shep Espera Shep No te preocupes Eh Lo que estaba diciendo Madre mía Los cuatro El cuarteto De la muerte de los ingenieros Hay dos Con su fusil Madre mía Qué manía de arrasar ¡Buf! Y además ratio de cuatro ¡Buah! Qué locura ¡Qué locura! Madre mía Mira, primera partida Que no encuentro En muchos días Que no hay chetos Y cosas raras Qué suerte Madre mía Ay Estuve todo el día Con los compis del clan Con Chris Con Y con los demás Y no había manera Siempre encontramos alguna cosa Pero bueno Hoy hemos tenido suerte Hemos hecho una partidaza Que no me la creo ni yo Madre mía Que hoy nos ha quedado Y encima nos encontramos Con Guy's Cat Toma Y ahí está con nosotros ¡Perfecto! Así que bueno Ahora jugaremos con él Ya lo subiremos también Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Si es así pues Like Os podéis suscribir Que es gratis Ya os lo digo It's free Y nada Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!